Y ahora que hago yo si es que sin ti ya no soy nada Y ahora que hago yo si es que en ti murió el amor Me brindaste cariño, amor y yo contigo jugaba Necesité perderte para así entonces darte valor Se derrumba mi mundo, hoy ya tú no crees en mis palabras Te cansaste de creerme, de dar solo amor entre los dos Hallaste indiferencia cuando de amor más necesitabas Y hoy me estás devolviendo el mismo trato que te di yo Te alejas como el ave que ha sido herida donde posaba Me puse en tu lugar y sé que lo mismo hubiera hecho yo Que hermoso sentimiento con el que yo jugué Pero el que me arrepiento de muy tarde lo sé Se nubla mi destino y a tu amor se murió Y ahora sin tu cariño Dios mío que me hago yo Dios mío que me hago yo, ay Dios mío que me hago yo ¿Cómo pudiste engañarme con amor tan grande el que yo te di? Mi vida no seas tan cobarde cuando a uno lo ama no se porta así Yo sé que la traición existe pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si ya te perdí Ahora sí tiene el fracaso todita sus flechas apuntando a mí Tú que jurabas amarme y me pagaste así Otra chanza de mi suerte me tocó perderte no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte no podré olvidarte mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo volveré contigo te han visto llorando Pero el corazón me grita no seas cobarde que te está pasando Ay no pierdas la razón como puedes quererla si te dio el engaño Marcos Barrera Silva Aguachica Para el licenciado del sonido Pedro Muriel Ahora tú me hablas nuevamente levanta bien la frente yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente delante de la gente a atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Y que manchó con su orgullo ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó cual cobarde que destruye flores no siente dolor Hombre tan triste este canto que Es la canción que se canta la hembra cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño fue un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Tú no eres la culpable de que yo te quiera tanto y tú no me quieras Tú eres tú quien decides que aquí solo y en silencio muera de pena Tú no eres la culpable de haberme aferrado tanto Aún imposible No es tu culpa que yo viva los segundos y los días Con el alma en mil pedazos Y que se muera el corazón Porque ha luchado por ganar y ha sido en vano Y que se muera el corazón Que se derrite con el calor de tus manos Ay El culpable soy yo mi amor porque tú Ya tienes con quien vivir la vida El culpable soy yo mi amor porque tú Ya llevas bien contados los días De estarlo queriendo Ay de estarlo adorando De estarlo queriendo Y yo aquí solitario Hay muchacha encantadora que tienes Que con tus miradas te robas A cualquier vista hay dos o tensión Y esa mirada penetrante Que hace fuego con su mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo contigo si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel hermano Y hacerte otra mona lisa Y decir que tienes la misma mirada Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptar mi amor porque yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me escribe miedo Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Y como siempre Lo máximo del sonido Pedro Turiel Voy a tomarme unos tragos Y solo yo se por qué Voy a tomarme unos tragos Y solo yo se por qué Porque la queman su mano Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Porque la queman su mano Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Sí, sí Voy a tener que beber Porque tu mando y tu mando Solo se me olvida Mi bella mujer Porque tu mando y tu mando Solo se me olvida Mi bella mujer Mi bella mujer Y no la he vuelto a ver Si pasa dile que deje la paz Como buen guay Y no la he vuelto a ver Y no la he vuelto a ver Yo sigo ahí en el alma Y ya comprobé Sé que no puedo vivir Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro, si canto, ni penas Voy a perder Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ya es Sánchez Y ya que viene Quimpero Este es nuestro regalo A tu ventana A tu ventana He venido a cantarte esta canción Mi serenata Como regalo Por ser el día de tu santo hoy Son notas tiernas Que en madrugada Feliz entonan un acordeón Yo y mis amigos Eparrandados Nos unimos a la celebración Despierta corazón Porque ha llegado Tu amor eterno Que humilde pide perdón Si te he ofendido Pero en algún momento No empieces a dudar Por las intrigas Que a diario inventen Si tú sabes la verdad Que es a ti A quien mi alma quiere Sal a la ventana Sal a la ventana Amor Déjame mirar tus ojos Porque ellos me vuelven loco Como la luna al sol Toma un trago de mi cor Formando una algarabía Y grito con alegría Feliz cumpleaños mi amor Y grito con alegría Y grito con alegría Feliz cumpleaños mi amor Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerda? Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Yo sé que estoy Borracho 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 está mi alma Borracho está mi vida No alcanzan tus medidas Yo sé que estoy borracho 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 está mi alma Borracho está mi vida La culpa por ver Mirado tan alto Viendo que mis ganancias No alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte En lo que me ha pasado Porque un día te fijaste En un hijo de pueblo Te hubiera agradecido Que no me hayas mirado Ahí viendo la distancia Que hay de la tierra al cielo Por eso te da pena contarlo Que aquel que anda en las calles Borracho Fue de tu vida el amor primero Aquel que un día mandaste Es al diablo Porque te estabas perjudicando Con el amor de un pobre trupero Ya quemé todas tus cartas Que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa Que eludir no hay que hacer mención Las leí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé Comprendí lo que me decías Mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas Creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas Creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Intenté sembrar amor En tu corazón pero no Pude porque todo aquel que anduvo en él Antes que yo lo endureció Como a la tierra a lo largo del camino Pero yo del creador Hijo soy y del aprendiz Que todo lo puedo vencer Con el amor, con la paciencia Y con la fe Estoy seguro que en el fondo tú eres buena Y así seguiré regando mi semilla Y las aves del cielo espantaré Para que no las rebaten Y en su pico Mi esperanza se lleve Con mi llanto a diario Regaré tu tierra Y poquito a poco te la ablandaré Y cuando en ella me abrotas la semilla Alegre sonreiré Yo sonreiré Llamándote, llamándome Un paraíso brotará Y un manantial de amores Logrará que nuevamente tengas fe Y creerás en mí En mí El amor crecerá En ti En ti Yo, yo te amaré Mira mi amor Si vieras que hay tantas cosas Que no me atrevo a decir Me mirarás a los ojos Y verás que hay tantas cosas Que no me atrevo a hablar Y fijamente en ellos Comprenderás Que para mí Todo sigue igual Si tu cariño De pronto cambio Me duele tanto Que nada puedo hacer Pero si sabes mejor Como yo Daría todo Si quieres volver Te ofrecí mi vida entera Parte de mi inspiración Te ofrecí mi vida entera Parte de mi inspiración Y el cariño Y el cariño que me tenías Se ha ido marchitando En tu corazón Y el cariño que me tenías Se ha ido marchitando En tu corazón Para que desear tus besos Si tus labios no quieren Porque soñar un amor Lo que no existe en ti Porque fijar la esperanza En algo que ella ha muerto Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Si, si Siempre semillas de amor En tu alma De este niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala Uno supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala Porque no nació En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi trae ilusión Me sonreía Y no pensé que si me iría En mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres nadie En su vida Ella encontró por quien vivir Hoy que la busque Esto es un absurdo Olvídala Es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre se hizo rogarle Y regresé a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tus sueños Me causé mi herida Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Y busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala 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 Arráncala de ti Y busca otra ilusión Arráncala de ti Ay corazón Sentimiento bonito Pantonega Nava En mi compagno Luis Díaz En Paraguay Hermano Es tu deber luchar Para olvidar Hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza O por rencor O porque tú No le convienes O tal vez Fue que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú jugaste A los amores Cuando lo eras Todo en sus miradas Yo sé que me falté Debo pagarle Pero que me perdone Jejeje Yo ya la vi llorar Amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo Es estrella Ella es toda en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Pues ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y busque otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Olvídala Arráncala de ti Arráncala de ti Olvídala Arráncala de ti